Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Cortarán el agua en la villa. Todos los barrios de la Ciudadela se quedarán sin agua desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana para arreglar una tubería matriz. Socializan ley de fotomultas. La alcaldía está en campaña en diferentes medios de comunicación para que la gente conozca de las infracciones que serán aplicadas a partir de septiembre. Llegan vacunas antirrábicas. La dirección de zoonosis informa que arribaron más de 4.000 dosis de vacunas y 200 sueros antirrábicos que serán entregados al hospital japonés y centros de salud. Cámaras captan un robo. En las imágenes se observa delincuentes ingresar con el rostro cubierto a dos tiendas cerca al mercado mutualista. Se llevaron celulares y accesorios de celulares. Menor atropellado por un micro. El accidente se registró cuando el niño de tres años descendía del vehículo. El chofer fue liberado con medidas sustitutivas tras comprometerse a pagar los gastos médicos. Anuncian más movilizaciones. Al no haber obtenido una respuesta, trabajadores de la Gabriel René Moreno advierten con otro paro para la próxima semana, exigiendo el pago del cien por ciento del bono de antigüedad. Marcha de mandiles blancos. Médicos recorrieron las calles hasta la plaza principal en contra del decreto de fiscalización y exigiendo la renuncia de la ministra de salud. Sesenta y dos fallecidos en Venezuela. Va en aumento el número de víctimas mortales en más de ocho semanas de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy murió una mujer de un balazo en la cabeza. Todo listo para la final. Este sábado a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos jugarán por el título el Real Madrid y la Juventus en el Estadio Nacional de Gales en Cardiff. El mundo entero está atento al enfrentamiento.